La neta, qué emoción, estamos a ver el foto, güey. Nunca salimos, güey. Está increíble. Oigan, está increíble y estamos en Tatey, que justo es, ya saben, la marca que ya hemos presentado varias veces en el programa. La diseñadora es de aquí, de Guadalajara, y tiene una tienda propia en un centro comercial y la neta es que la tiene preciosa. Vas al antro y la blusita que te compraste un día antes ya la traen cinco en el antro y no está padre llegar y qué. O también lo cool es que sea otra opción, o sea, sobre el mismo precio tener una buena calidad y tener diseños muy chistosos, muy diferentes, las manguitas muy actuales y pues la neta, Tatey creo que lo ofrece. Vamos a dar una vueltita por la tienda, chéquense por acá. Siguen las mangas así como abochonaditas, nada más quizás un poquito más largas, pero todo esto del abochono está simpaticón. Los shortsitos para el verano son básicos. Qué bruto, qué calor hace en Guadalajara. Hace mucho, mucho calor, entonces el típico simpaticón que es como de lonita. Esa faldita está padre, está como mona, ¿no? Está muy mona, Mel, es todo tú. Espérense, esto también está increíble. Los shorts con tirantes, que obviamente puedes comprar los tirantes aparte, pero los tirantes son una de las cosas que están in. Órale. Ah, y aparte las que sean muy animadas y que tengan así como que buen cuerpo para usarlo, ya se usan los leggings, pero tipo la playerita aquí, ya no largas. Obvio no pueden faltar las t-shirts normalitas así de algodón sabroso que con jeans queda divino. Es cutie, o sea, es dulce, pero no cae así en lo meloso y ya sabes, horrible, sino que también tiene como su lado oscuro y rocker, ¿no? Que son estos, por ejemplo, como calaquita. Vean qué padre. Se lo ponen, se van a la playa en lugar de ponerse el shortcito X, lo que sea, se llevan esto, aparte que es como de toalla. Oigan, aparte vean también que es básico, yo creo que también es básico que los probadores estén padres porque entras y todavía más te animas a comprar algo y a probarte algo. Espérate, enséñalo por dentro. Vean qué lindo lo tiene decorado. Puedes poner los ganchos aquí o tu bolsa o lo que sea y tener donde sentarse o que tu amiga se siente contigo para que te vea y que te diga, ay no, te ves gorda, ay no, te ves increíble, ay no, te ves horrenda porque te lo quieres comprar tú. Qué buen chaleco, es completamente diferente a los grises o lisos que siempre, o de rayitas que hemos estado viendo, ¿no? Que tiene mucha onda. Vean este vestido, está padre, está así como la de los Addams Family, ¿te acuerdas? Como Merlina, pero vean, por atrás está el muñequito. Ahora sí, ya estamos con Jara y nos va a platicar qué onda con Tate y por qué. ¿Por qué se hace esta marca? Por una inquietud, una inquietud de una niña súper soñadora. Es una historia, un cuento por ahí, que creyó en que se pueden hacer las cosas y que los sueños se pueden hacer realidad cuando en verdad crees y cuando en verdad amas, en verdad ahí tienes esa ilusión y así surge todo un proyecto de crear algo de niñas para niñas, algo que nos comunique, algo que nos identifique. Tate significa madre, es un, como les platicaba, estoy muy comprometida con lo que se hace en México. Significa madre en huichol, es diosa, creadora, lo mismo que significa María es Tatey en huichol. Tatey.com, y también tengo lo que es Friki, FrikiFriends.com, está increíble también esa página para que la visiten, tenemos MySpace. Hay muchísima forma de contactarnos y estar relacionadas de las niñas, qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer y escucharlas y saber también cuáles son sus inquietudes. De pelo.